Buenas tardes, la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de las Artes de Cuba celebra el tercer evento teórico práctica artística e indagación creativa en el contexto de la decimocuarta Bienal de La Habana. El evento se desarrolla hasta este jueves y en él participan panelistas de cinco países de Europa y América Latina. La cita propicia un acercamiento a la escena cultural contemporánea y sus problemáticas. También expone las continuas investigaciones que se generan en la Facultad de las Artes de Lisa y sus implicaciones en el ámbito académico desde el punto de vista de las experiencias artísticas pedagógicas, precisó la historiadora de arte cubana Nabel Caraballo. A la par, en las redes sociales se posicionan en el blog artevisualcreadorcubano.com conferencias de invitados internacionales. En este contexto se presentó el proyecto Yucunet en Cuba, en el que colaboran universidades de Europa y México, así como la Universidad de las Artes y el Museo Nacional de Bellas Artes.